Esa es la vida No, esta patada no la conocen aquí No es que... No la conozcamos aquí Aquí la conocen Hola Hola, los que hicimos en el escar que en el 50% se llaman Dicen que en el escar, eso no es en el escar Esto se llama ¿Qué llaman? ¿Qué llaman? Agave Agave, tequila, una hueve de razón Agua 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 Amiga Gracias.